Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancocidad.com.ar Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49%. IVA sobre intereses 10,50%. Tasa nominal anual fija 20%. Tasa efectiva anual 21,94%. El desayuno de la mañana. El recreo de los chicos. Un almuerzo con energía. Ese break en el trabajo. La merienda después del cole. La cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor. Alimentando cada momento del día. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal. En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adhirís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades. Con guardia las 24 horas. Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Y una red profesional en todo el país. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar y conocernos en nuestras redes sociales. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Esto no es una publicidad de Rexona. Es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usá tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público. Porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Hablando de bancos. Me descargué la app Cuenta DNI en mi celu. Y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero. Aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular. Buscar cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI. Y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy buena porque no tienen que moverse de su casa. Y se habilita en 72 horas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Que posiblemente se termine con la cuarentena. Es como cuando le decía, tanto al mismo Carlos Farfán, como le dije a Tomás Sinclair. Le digo, mirá, creemos un espacio. Uno vinculado a las preguntas de seguro. El otro vinculado al timbre indicado. Que lo hacemos hasta que dé. Si después anduvo bien, seguimos hasta fin de año. Y si no, fue un producto de cuarentena. Ya creo que estamos al aire. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ahora viene la presentación formal de Empimerados. Programa que va de 18 hasta 21 horas. Que tiene un formato particular en cuarentena. Ni uno solo está en el estudio. Gracias a los barbasos porque nos permitieron hacer esto en Ecomedios. Y con Juan Sosa Fernández vamos a hacer una primera hora compartida con un grande, un gran amigo. Nelson Pérez Alonso, el número uno de claves, que nos va a hablar de micro, que nos va a hablar de sectores. Y después, de 19 a 21, viene toda la dinámica del programa con un montón de columnistas y con notas que vamos a ir mechando. Así que te invitamos a que te quedes lo máximo que puedas aquí enganchado con nosotros para poder compartir este espacio de las pymes empoderadas. Juan. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nelson. Un gusto, un lujo tenerte, aparte del gusto personal. Por favor. Hoy vamos a aprender mucho de números del mercado y que espero que lo usemos para abrir las cabezas. Y, bueno, bienvenidos a toda la audiencia. Después, como decía Claudio, vamos a tener a todos los expertos con el otro formato. Pero creo que lo mejor que podemos hacer, Claudio, es darle un puntapié inicial a... Hagamos el kick-off de la nota con Nelson porque hace falta el nivel estadístico y ayudar a pensar. Perfecto. Antes de presentarlo, quiero agradecer a la gente de Red Hat por la sala virtual, a la gente de Logitech por la cámara. Hoy con un fondo de conferencia de prensa distinto, con el vestuario de los Charlotte Hornets. Gracias a la gente de Prisma Gráfica Digital, por supuesto, a la gente de Google y a Spartizen, que nos permiten tener toda esta plataforma aquí desarrollada. Y a nuestros sponsors tradicionales, que nos perdimos el Ecofest porque estamos acá. Pero gracias a Schneider, gracias a Cidre1888, a Gota Water, Medialunas del Abuelo y también a Cañón, que ya me estoy extrañando un poquito la medialuna del Abuelo y los aguchitos de Cañón. Nelson, ¿cómo andás, querido? Avanzamos bastante desde el año pasado, ya tenemos nuevos sponsors, ya no es una joda. Lo que pasa es que el coronavirus nos contra todo. Me queda perfectamente claro porque conociéndonos a los dos, a vos, Claudio, y a Juan, me imagino que la dinámica es vertiginosa. Así que, realmente los felicito por lo que están haciendo. Mira quién habla. Me imagino que estás acá en tu casa, en Belgrano, ¿no? Estoy en Belgrano, sí, exactamente. Bueno, como todos, como todos. Primero, contanos un poquitito, claves. ¿Cómo le estás yendo con esto? ¿Se paralizó? ¿Pudiste reinventarte en algo? Nosotros estábamos en un proceso de transformación digital. A mí no me gusta contar los años que tenemos de trayectoria porque me deprimen, son demasiados. Y me gusta pensar en los próximos. Nosotros estábamos en un proceso de transformación, de pasar, arrancamos como una empresa de investigación de mercado particular, porque las investigaciones son generalmente encuestas, nosotros siempre dimensionamos mercados, por eso trabajamos mucho con números y sobre todo con la micro. Y estábamos yendo a un formato, a una plataforma web, que bueno, creo que se potenció y estamos cambiando el concepto. En vez de que, en algún momento habíamos puesto dentro de nuestra plataforma los informes, más todas las bases de datos. Yo creo que lo que para mí vino para quedarse, y seguramente se está trabajando cada vez más, algo que hablamos con Juan para determinados proyectos, es el uso, el consumo y el trabajo con bases de datos. O sea, y las bases de datos no solas, sino integradas a tecnología. Me parece que eso sí, y de hecho sacamos un spin-off que se llama ProposalTracker.com, un spin-off que le da la posibilidad a pymes y a profesionales para poder gestionar todas sus propuestas. La mayoría de los profesionales cuando manda una cotización, manda un mail con un PDF, y nunca sabe si el cliente lo abrió o no lo abrió, etc. Y hicimos un spin-off que se llama ProposalTracker.com, con lo cual podés gestionar eso desde 9 dólares, y a partir de ahí también podés acceder a todo el tema de las bases de datos. Las bases de datos primero pueden servir para dimensionar los mercados. Yo creo que ahora lo que todo el mundo va a tener que hacer, y yo creo que es una buena crisis la que tenemos, no es una mala crisis, es una buena crisis. ¿Por qué es una buena crisis? Porque para mí va a ser corta. Yo creo que la crisis que vivimos en el 2001, para mí fue mucho más larga, y de alguna forma ya se está hablando de la salida, de la recuperación, etc., y acá va a haber mucha gente que va a empezar a hacer cosas y nos va a movilizar muchísimo. Entonces, primero vas a tener que ver cuánta gente puede comprar tu producto y dónde está ese público, y después vas a necesitar acceder a los datos de esas personas. Vos sabés que, no quiero adelantar demasiado a lo que voy a hablar mañana, y tampoco quiero adelantar demasiado una charla que va a tener Mauricio Gato Bellora, un gran amigo que vive en Mallorca ahora, que fue el que trajo Natura a la Argentina, pero él me pasó algunas ideas, que mañana las voy a reflejar en la presentación que voy a hacer en lo de práctica, que tiene que ver con la diferencia entre crisis y emergencia, ¿no? Volviendo a lo que estaban escuchando antes de que empezó el programa, cuando iniciamos la charla, a lo del bombero, una emergencia es lo que pasa y termina rápido, y la crisis es la que sigue, y hay que ver cómo cada uno de los jugadores se mueve en la emergencia y se mueve en la crisis, ¿no? La crisis suele tener malas noticias para el corto, pero seguramente, posiblemente, o posiblemente buenas para el largo, la emergencia obliga a tomar las decisiones bien rápidas, como decía, pero, digamos, como en su momento decía Napoleón, ¿no? Vísteme despacio porque estoy apurado, también está ese tema de cómo es el líder para tomar las decisiones en emergencia y cómo lo es en crisis. Así que va a ser muy interesante este análisis y, sobre todo, cómo las empresas ya empiezan a asomar recompensas. Ustedes se fijan los cambios que hemos... Si cerramos los ojos, yo lo puedo evaluar bastante por los pedidos que voy teniendo de cosas en el Ristrephone, que es uno de mis productos, ¿no? Al principio todo era el filopo de los aviones. Después pasó a los barbijos. Ahora, estoy simplificando, ¿no? Y ahora, ya empieza... Bueno, en su momento también fueron los bancos, ¿cómo hago para cobrar? ¿No? Pero ahora me parece que ya se estandarizó y ya se ordenó el tema de los cobros, o por lo menos del dinero, del monedero virtual y todo eso, ¿no? De la billetera, electrónica. Ahora, ya se empieza a ver cómo salimos. Por eso yo coincido con Nelson, de que vamos a estar en una etapa complicada, pero vamos a encontrar empresas de otras características o con servicios que antes no lo tenía previsto, ¿no? Eso se nota en las encuestas que haces, Nelson. Sí, sin duda. Lo que notás es que hay gente que se reconvirtió y que se está adaptando fuerte y rápidamente. Tenés procesos de incorporación de e-learning, tiendas virtuales. Todo el tema digital se aceleró muchísimo, el e-commerce. Y, de hecho, lo que estamos viendo es una combinación de dos cosas. Por un lado, la incorporación de tecnología, como te decía, las bases de datos y los formatos asociativos. Ahora, en algunos casos importa la marca, pero en otros casos lo que importa es cómo me asocio con otros jugadores que tienen parte del proceso y yo puedo aportar algo de valor. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos integrando una cantidad de información que no necesariamente es nuestra. Estamos integrando, por ejemplo, informes de riesgo, informes de compliance, una tienda virtual para que lo pueda utilizar cada uno a su medida. Entonces, cambió el concepto del aljibe. O sea, no tenés que entrar más a un lugar a buscar lo que vos necesitas, sino que la tecnología te permite llegar con la información y con la tecnología que vos necesitas a tu compañía. Sí, ahí Nelson, voy a parecer ejecutivo de cuenta de clave, pero en realidad la autopista que... Ya te quieres sacar guita, Nelson. Ya te quieres sacar guita. Para nada, todo lo contrario, cuando escuches... No, al contrario, para mí Juan es un gran colaborador y yo, digamos, tengo un gran entusiasmo de que podamos hacer cosas con ellos porque el know-how que tiene la consultora de Juan es trascendente para poner en valor la información. La información por sí sola no sirve para nada. Y cuando vos tenés tipos con tanta experiencia en el manejo comercial como tiene Juan y su equipo, para nosotros es un aliado fundamental. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. En realidad quería, para que Claudio me vaya conociendo un poco, pero bueno. Pero quería decir esto. ¿Sabés que lo que noto es que nosotros veníamos de... O sea, en una autopista y el norte estaba claro que era transformación digital. Llámese esto al cambio de un mini proceso, al cambio de incurrir en descubrir herramientas tecnológicas en los datos que uno a veces muchos tienen y no lo transformamos en información, sirvan para algo. Y creo que la pandemia nos llevó, ya no fue ni la decisión estratégica, ni un CEO, ni un directorio, ni un asesor externo, sino que la pandemia, el COVID, fue el que nos empujó a que todos estemos frente a un dispositivo y estemos en redes sociales y estemos ahora manejando digitalmente webinars y conferencias y todo lo que antes no hacíamos. Ahora, este cambio de paradigma, que era a donde el mercado nos llevaba, necesita sí o sí, imperiosamente, de este tipo de herramientas, para no decir claves así, exclusivamente, porque si no tenemos datos, no tenemos información, no lo volcamos a nuestro proceso, no podemos ser eficientes. Si no podemos medir, Nelson, si no podemos medir, no podemos cambiar nada. Y creo que con segmentación, micro segmentación, entendiendo todas las variables y la información que el mercado nos puede proveer, tenemos que construir nuestras estrategias y actuar en consecuencia. Tal cual. Por eso acá yo creo que a los oyentes les vamos a poder tirar algunas pistas generales, pero después cada uno tiene que hacer el caso a caso. Hoy me llamó una persona que quiere venderle algún tipo de producto a fábricas de zapatos, que están con una caída de la facturación importante, pero su core de negocio es, digamos, una parte del proceso en la fabricación de zapatos. Bueno, él necesita identificar las 531 empresas que fabrican zapatos en Argentina. Entonces no le sirve, por ejemplo, las fábricas de vidrio templado o de vidrio plano, o las empresas forestales. El complejo forestal es uno de los segmentos que, digamos, mejor está en este momento. Tiene ventas ya colocadas por varios años, y la verdad, si querés venderle algo a alguien que le va bien, yo te diría, buscate una empresa forestal. Pero no todo el mundo tiene un producto o un servicio para ese segmento. Entonces, digamos, por eso uno puede identificar segmentos a los que le va bien, pero por otro lado después tiene que entender la cadena de valor y encontrar a los prospectos que tienen que ver con el producto o el servicio que cada uno tiene. Por supuesto, a mí me tocó, y lo puedo compartir porque no es algo confidencial, me tocó hablar con Nelson hace muy poco, porque es un señor dueño de una empresa que produce pollos, que vende como commodity cajones de pollo. Somos pymes, estamos en el programa empimerado, estamos hablando de casos pymes reales, mercado argentino. El señor con sus socios tiene una empresa que vende cajones de 20 kilos de pollo. Es un commodity en la industria esa. Pero quiere reconvertirse y decir, bueno, che, ¿qué pasa si empiezo a elaborar las milanesas de pollo, las patitas de pollo, las formitas de pollo, como para meternos en cadenas con el tema de congelados, meternos en distribuidores por un lado, B2D con D de distribuidor, y B2B para empezar a venderle a cadenas de supermercados y empezar a crecer. Bueno, una pata fundamental era tener el análisis de la evolución de los productos congelados de pollos en cadenas de supermercados, almacenes de cercanía, supermercados orientales. Si no contamos con la información que nos puede proveer un experto como Claves, no quiero hablar de Nelson, estamos caminando sobre las nubes, me puedo caer y me puedo hacer pomada sin paracaídas. Entonces, ¿cuán importante en esta época tener este tipo de información? Muy interesante, Nelson y Juan, lo que plantean, porque estamos hablando del que hace el packaging para el pollo, las cajas, que quiere meterse en el negocio del pollo, ¿no? No, no, perdón, vende pollo, vende pollo, o sea, vende el pollo, pero el pollo entero, o sea, vende cajones de 20 kilos de pollo, un cajón de madera con 20 kilos de pollo, te vende eso. A ver, no tiene que ver y quiere ahora tener su propia, a la larga, su propia marca. Marca con productos diferentes, congelado, elaborado, que obviamente la rentabilidad es exponencial al vender un pollo entero, commodity, así, carne al gancho, como le dicen vulgarmente, a llevarlo, por supuesto, a productos elaborados, ¿no? Por eso es importante comentarle a la gente que nos escucha que uno puede acceder a las bases de datos de todos los quits de Argentina, que, bueno, tenemos que actualizarles, seguramente va a haber modificaciones, pero hasta ahora tenías 814.906 quits, y eso lo podés cortar por tamaño, por sector y por zona geográfica. Y lo mismo existe en las bases de individuos, o sea, hay algo que están empezando a trabajar las franquicias, o vendedores de colchones. Ahora, muchas de las empresas que venden colchones, digamos, tienen sus locales cerrados y están buscando personas que tengan un ingreso de más de 100.000 pesos en determinadas zonas o alrededor de los locales para poder llamarlos por teléfono y hacerles una propuesta, ya que otros medios de comunicación se complican. Entonces, digamos, creo que hay herramientas para... Para ayudarme a entender, busca clientes que estén cercanos, que tengan 100 lucas para comprar un colchón, para hacerle una especie de puerta a puerta. Exactamente. Entonces, digamos, a ver, vos podés llegar de varias formas. Podés llegar por una comunicación en la televisión abierta y llegarle de alguna forma a casi todo el mundo. O podés segmentar el mercado y decir, quiero llegar a las personas que tienen este nivel de ingreso, que tienen esta edad, porque si tienen quizás entre 30 y 40 años, se están por casar o se casaron, etcétera, a lo mejor se tienen que mudar, y entonces es probable que estén ante una situación de cambio de colchón. Y quiero llegarle con una propuesta concreta a estas personas que están en este código postal, a las cuales le puedo ofrecer mi producto. No tengo certeza que en este momento les interese o no. Pero digo, tengo toda mi fuerza comercial, que no la estoy utilizando, porque los salones la gente no los visita, y los pongo a llamar por teléfono. Bueno, esto me hace acordar al riesgo que se corre con esto, no con tu caso, pero hay una vieja historia de lo que es la inteligencia artificial aplicada a los supermercados. Hay una cadena inglesa que una vez le empezó a mandar información a una chica de 15 años de mamaderas, de cosas para chicos, ¿no? Y entonces el padre le amagó con hacerle un juicio a la cadena de supermercados porque le mandaba cosas para chicos a una chica de 15 años. Y claro, la inteligencia artificial había detectado que la chica estaba embarazada y por eso se había metido en las páginas de cosas para bebé. Entonces ahí, nada, hubo un conflicto de interés importante. A veces el tema de la sobreinformación también tiene sus riesgos. ¿No es solo? Bueno, como todo, se puede hacer bien o se puede hacer mal, ¿no? Y lo que sí es interesante saber que el tema de los datos vino para quedarse. O sea, vos por un formato o por otro, seguro vas a poder segmentar tu target y vas a poder llegar a esa persona. O porque la persona esté registrada en Facebook y tenga determinado comportamiento, o porque haga búsquedas en Google, o por otros sistemas digitales donde las bases de datos se terminan construyendo y la realidad es que están disponibles. Y antes, vos cuando querías vender, lo que hacías era tomabas un vendedor y esperaba que el vendedor buscara los prospectos. La realidad es que hoy ese formato es absolutamente ineficiente. Claro, Claudio, ahora imaginémonos cuánta información vos en todas tus redes estás comunicando los webinars para cada empresa que hace webinar, que pide nombre, teléfono, mail, de contactos. Imagínate la mega cantidad de datos que están circulando hoy por hoy que estamos en este mundo, en esta pandemia. Después, toda la característica básica del inbound marketing con todas las herramientas como Haspot, RD Station, que, no sé, descargate el e-book de las 10 técnicas de venta más fabulosas del planeta. Para descargarlo gratis, ¿es un e-book? ¿Un PDF gratis? ¿Un libro gratis? Sí, sí, dame tu nombre, tu empresa, tu mail, tu cargo, para cualificar el dato y el teléfono. Vos le das esos datos, te los descargas gratis. Buenísimo. Y eso, le abriste la puerta de la ventana y todo en tu casa. Marketing de permiso de la vieja escuela. Y gratis. Gratis, no. Ya se me están volando. Vamos a los bifes, vamos a los bifes. No, no, no me vengan ahora a hacer los supersónicos en 1960. Nelson, ¿en qué sectores tenemos que ganar plata? Por ejemplo, lo tengo acá a Gabriel Paradello, que trabaja en Expertisen, que quiere decir, ¿a quién le vendo? Lo tengo a Longuet. ¿Qué hago? ¿Le doy crédito o no le doy crédito en el Comafia a gente de este sector? Lo tengo acá a Gustavo, a Isca. ¿Le voy a vender un aviso o no le voy a vender un aviso? ¿A quién? ¿Lo asocio a Cuba o no lo asocio a Cuba? Acá tiene un montón de gente. A Marcelo, que quiere vender un seguro. A María Luisa, que tiene que ver a ver si van a tener guita a la gente para poder poner cosméticos. A Martín Jambi tiene que generar gente. Mira, a Michel Miquel se lo quiere llevar a Paraguay. Vamos, laburemos. Bueno, por eso. Compañía de seguro, yo te diría, vendele a las compañías de seguro, porque las compañías de seguro ahora tienen problemas de cobranza, pero mejoraron su rentabilidad. O sea, todos los siniestros, la tasa de riesgo cayó y las compañías de seguro han mejorado su rentabilidad de manera significativa. Ni hablar las ART. Yo te diría, búscate empleados de ART que te van a poder pagar seguro. Búscate empleados de empresas telco, de compañías, IT y todas esas, trata de venderle. No le vendas a empleados de restaurantes, no le vendas empleados de gimnasios, hoteles, entonces hay 930 actividades. Estamos armando todo un código de un score de riesgo sectorial para cada una de las 930 actividades. Primero vamos a empezar por 63 grandes sectores. Vendele a algunos sectores vinculados con la agricultura y la ganadería, porque ahí, digamos, vas a cobrar seguro. Hay alguna caída en algunos microsegmentos en agricultura, pero en general todos siguieron trabajando. Ahí prácticamente no hubo parate. Donde hubo parate fue en servicios. Yo te diría, hoy, por lo menos por los próximos tres meses, no le vendas a un peluquero, a un tipo que tiene gastronomía, a uno que tiene un hotel. Por tres meses no le vendas, trata de cobrar los créditos que tenés. Y después, seguramente sí, porque, a ver, el turismo se va a recuperar mucho más rápidamente en el mercado local que el mercado exterior. O sea, la gente va a ser bastante más difícil que pueda irse de vacaciones como se iba a Punta Cana, Caribe, etc. Con lo cual, el próximo verano va a ser Argentina y Costa Atlántica o la montaña seguro. Porque va a ser muy difícil, por dos motivos. Porque el dólar lo vas a tener arriba de 120 mangos y el oficial por lo menos en 90. Con lo cual, si te podés terminar de pagar las deudas que tenés, porque la mayoría, el 80% de los hogares están endeudados. La tasa de mora aumentó un montón. O sea, la gran mayoría de nosotros nos endeudamos. Nos endeudamos con las despensas, con la tarjeta de crédito. Estamos todos endeudados. Así que, lo que sea exterior, el señor Aruba te diría, lo veo muy complicado. Lo que sea Argentina, sí. Pero... Stop. Stop. Varias cosas. Primero, quiero recordar un gran amigo de Nelson y mío, Alejandro Borges. Oh, no. Que él decía, que él decía que sabía los clubes... Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO. Siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227258.3. SSS.Salud.gov.ar. RNMP 1336. Estamos en cuarentena, nos estamos cuidando y todavía quedan algunos días como para poder salir un ratito. Sin embargo, si no tenés tu Café Cabrales, no tenés tu té, tu mate cocido o alguno de los tantos productos que vende la empresa, bueno, me cuentan desde Cabrales que está habilitada al 100% la tienda online de Café Cabrales. Así vos vas a elegir lo que necesites y vivas acá o vivas allá o donde vivas te lo van a estar entregando en tu domicilio. De esta manera, Café Cabrales con su tienda online se ayerna, se adapta a los cambios generados por el COVID-19. Bueno, deja todos sus productos a ti de exposición sin que te muevas desde tu casa. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227258.3. SSS.Salud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegir las clases que quieras. En un Fizz, vamos a cuidarte. En un Fizz, venís a encontrarte. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Mira, cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Era algo para testificar algunas cosas porque la gente se acuerda de los malos momentos. Y yo hago un pequeño recuerdo de lo que fue la crisis 2001. La mayoría, muchas de las compañías de seguro, donde la gente tenía ahorros en dólares, en seguros de vida, todos escudaron en la legislación para devolverte los dólares especificados a 1,40. Excepto una compañía. Y esa compañía, al día de hoy, todo el mundo recuerda que en ese momento difícil, tuvo la intención de tratar de devolverte tus dólares. Con lo cual, si vos hoy llamás a un... Yo quiero un poco hasta revertir esto de no llamemos al dueño de un restaurante. Si yo puedo financiarlo, es el mejor momento para llamar a un dueño de un restaurante. Algunos seguramente se van a reconvertir, van a armar el takeaway, van a hacer una serie de cosas. Y si vos en la mala estuviste cerca y le mostraste una actitud a las personas de tratar de colaborar, eso estoy seguro que se van a acordar. Y en el momento en que tenga algo de dinero, te va a llamar primero a vos para comprarte a vos. Entonces, no me parece menor el tema de las actitudes. Cosa que también lo vi, por ejemplo, en materiales eléctricos. Nosotros trabajamos mucho con casas de materiales eléctricos, porque trabajamos con la cámara, etc. Muchos distribuidores de materiales eléctricos, cuando fue el tema de la devaluación, son productos todos en dólares, tuvieron determinados comportamientos muy distintos de lo que llaman los vendors, de las empresas multinacionales, algunos de los cuales los bancaron, les bancaron la deuda y les dejaron la posibilidad de que lo pagaran con cierto tiempo. Otros le exigieron el pago contra entrega. Y yo digo, esto guarda porque te vas a acordar, dentro de otros meses, te vas a acordar quién te trató bien y quién te trató mal. Empatía, Nelson. Sí, mirá, yo estoy pidiendo a Martín Jardín que abra el micrófono, a ver si está. Primero, él hace una pregunta, y después quiero hacerle yo una pregunta a él que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Dale, vamos. Martín te pregunta, ¿quiénes invierten en infraestructura de gente hoy, para vos? ¿Quiénes están buscando gente? Todas las empresas de tecnología. Por ejemplo, ahí se plantea una gran, gran, gran oportunidad, que yo estuve hablando con algunas personas que hacen recursos humanos, falta un banco de datos de gente de tecnología. No hay gente de tecnología y todos necesitamos programadores. Y, a ver, muchas empresas, no solamente las telcos, sino, a ver, hay un gran sector IT, hay un gran sector IT en Argentina, muchos de los cuales reconvirtiéndose hace un tiempo para generar operaciones hacia Latinoamérica. Hay una tendencia del argentino a tratar de exportar y buscar mecanismos para tener algún tipo de operación en Uruguay y en otro lado, porque hay buena capacidad tecnológica, pero ese es el gran sector que tracciona empleo. Bueno, antes de pedirle a Herding que comente si hay búsquedas fuertes en tecnología, quiero ver si lo engancho a Gabriel Paradelo, que está por ahí, a ver si él, como una compañía de tecnología que es Espartisan, tiene, digamos, salió a buscar gente y cómo le está yendo. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, ¿qué tal, qué tal? Un placer. Y ahí también, bueno, ahora se está sumando también, Carlos, contigo, así que vamos a hablar bien de recursos humanos. Primero, ¿estás buscando gente, Gabriel? A ver, no inmediatamente, porque la verdad que con esta situación de estar todos en casa es un poco raro, pero hoy justamente hablaba con mi gerente de ventas y le decía, bueno, si las ventas siguen como vienen hasta ahora, que la verdad que hoy vienen bien, estamos con proyectos de implementación, proyectos para clientes, para clientes nuevos, vamos a tener que pensar en tomar algún consultor más y, bueno, y decidirnos, aunque sea así por videoconferencia, a la gente, pero es una cosa un poco nueva también, digamos, ¿no? Sí, sí, necesitaría más gente, pero estoy un poco indeciso por la situación esta de la distancia. Pero bueno, es cuestión de superarlo, yo creo, y uno lo va a tomar como algo normal, sin duda. Ahora, bueno, le doy el paso a Martín Gerni, después lo tengo ahí a Carlos Contino ahí arriba, para hablar del tema. Bueno, Martín, ¿hay búsquedas tecnológicas? Bien, bueno, gracias y buenas tardes a todos. Hay búsquedas tecnológicas, va muy en línea con lo que estamos viendo nosotros. La realidad es que la división nuestra de tecnología es la que, de alguna manera, está pagando la fiesta, hoy, en este contexto. Sí, lo que transmitía recién Gabriel es un poco lo que le pasa a todos los clientes que nosotros tenemos, que previo por ahí a esto ya venían con un montón de planes de incorporación o de ampliación de estructura, y esto como que ralentiza todas las decisiones, ¿no? En las multinacionales se hacen las decisiones más regionales, se le ponen más pasos a cada proceso, pero sí después tenemos otros jugadores que necesitan de desarrolladores, de programadores y de diferentes lenguajes nuevos también, con urgencia, y los ayudamos también en todo lo que es el plan de onboarding digital, que es algo también muy en boga ahora. Y en línea con esto, sí, nosotros vemos, creo que tecnología como titular, y después, esto que decía también Nelson, que es súper interesante, de todas las industrias exceptuadas, o las operaciones exceptuadas, que son como 930 tipos de negocios, la realidad es que también nosotros lo vemos reflejado en búsquedas, quizás más ligado a consumo masivo, o a compañías que por ahí están exceptuadas, y están con un tope de productividad, y al mismo tiempo se les disparan estructuras que antes no eran titulares, como lo es los ambientes sanitarios, o sea, de esto del médico laboral, de planta, las enfermeras de planta, de cómo mantener esa accidentología a cero, porque eso es lo que te corta al 100% tu negocio, si vos tenés un contagiado en una planta, estás muerto, ¿no? Lo mismo en logística y en todos los anexos de todo esto, y también muy ligado a los insumos de materias primas, ¿no? Saltamos a Carlos Contino, o perdón, me voy a estar... Sí, por favor, ¿qué tal Martín? Encantado. Sí, ¿qué tal? Te pregunto, justamente lo que estabas hablando de accidentología, si tenés al 100% contagiado, ¿has tenido alguna experiencia de clientes que ya estén implementando, como las cabinas de desinfección, las cámaras termográficas, estos ingresos, toda la tecnología aplicada a prevenir lo máximo posible. También estuve viendo en redes sociales que están con los testeos de anticuerpos, que es el que te da el resultado en 24 horas, que por la nariz y con la saliva, te lo guardan tubito, y a 24 horas son empresas privadas que hasta van a domicilio o a empresas. Entonces digo, toda esa batería de cosas, y ya tuviste gente... Sí, mirá, más allá... Acá, nosotros también tenemos información, viste, a nivel región y a nivel global. La realidad es que, en comparación con lo que están haciendo en otros países, estamos unos pasitos más atrás, pero sí ya vemos que hay muchas compañías... A ver, de casos puntuales, por suerte de clientes nuestros, en lo que es con plantas productivas, no tenemos ningún caso de contagiados. Sí, en una compañía de consumo masivo, también con operaciones en todo el mundo, tuvieron un contagiado hoy en sus oficinas, pero en las oficinas administrativas. Por lo cual, lo que hizo fue que las personas que estaban yendo, por además de manera reactiva o para hacer algo en la oficina, eso se suspendió por completo. Tuvieron un solo contagiado, que además no tuvo nada que ver con la planta, era un contagiado que fue al aeropuerto a buscar un familiar, y se contagió en el aeropuerto. Eso fue el único caso que tuvimos puntual así. Pero sí, es una conversación que se está disparando en todas las interacciones. Es una conversación que se está disparando en todas las interacciones. Salto, salto, salto a Carlos. Con Carlos, con Carlos, con Carlos. Bien, bien, bien. Hola, Claudio, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien, Carlos, es experto en temas de recursos humanos del programa Empimerados. Y primero, me gustaría que me cuentes cortito cómo ves esto de la búsqueda de tecnología. Y después ya te voy a dejar picando una pregunta para después de las 7, si te quedás, sobre si hay oportunidades para las pymes de traer ejecutivos de alto rango que hoy se están quedando afuera en las grandes. Ese me lo dejas para después. Pero primero, la tecnología, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, mirá, nosotros terminamos de hacer un pequeño repaso de las búsquedas. Y te comento, en general, del 100% de las búsquedas, tenemos un 60% que están vivas, activas. Y de ese 60%, el 40% son búsquedas de tecnología. Esas, o sea, esa área, ese segmento, como le decía recién Martín, y de alguna manera Gabriel también, son negocios que siguen vivos, activos. Y cuando te digo tecnología, estoy diciendo también telecomunicaciones, ¿no? Compañías de perfil de Huawei, IBM, etcétera, Accenture, etcétera, compañías que trabajan, digamos, con estos perfiles para los negocios de telecomunicaciones, están a todo vapor. Es interesante, ¿eh? Yo le puedo sumar, perdón, le puedo sumar que también las telco, como estaban diciendo, o empresas tecnológicas, sumar agencias de marketing digital. Hay mucho programador, mucho director de arte, con diseño web, con herramientas tecnológicas, que las pymes estamos en primer lado, repito, entonces las pymes están virando también para ese lado, porque aplica para sus asesores externos de marketing y comunicación. Necesito prospectar hacia afuera, necesito diseñar una aplicación, no tengo mi página web activa, no tengo mis redes. Bueno, mucha gente se está incorporando desde ese ámbito también, y que no tiene nada que ver con empresas de IT, de ahí, digamos, como concepción de negocio. Carlos, ¿cómo se define el pricing en esta nueva gente, digamos? Están en los niveles antes de la pandemia, están arriba en este segmento, ¿no? Siguen estando arriba. Tecnología es un planeta aparte, está arriba y es difícil, y todos los requerimientos de compensaciones en general, no solo salario, fijo, variable, y esto que surge, digamos, el salario emocional, el home working, que ahora es rutina, pero que forma parte de lo que es un contrato de trabajo para estos perfiles, donde por lo menos dos días a la semana tienen que ser de home working siempre, no solo ahora, y además de otros beneficios, tengo un pequeño inventario ahí de salario emocional que tiene mucha vigencia y en el cual se detiene mucho a la hora de definir un cambio. Mirá que interesante, después hablemos en el próximo bloque sobre el salario emocional. Claro, explícamelo que no lo tengo y me gusta. Ok. Sí, claro. Dale, bueno, acá vamos a volver a Nelson. Sí. Hernán Chilo dice, a un billete de 95 más 30, como podría ser a fin de año, y como vos más o menos hablabas también, se retrae el turismo hacia afuera. Ni te cuento las agencias que hacen turismo estudiantil al exterior, Cancún, Londres, Mallorca, ni hablar con los chicos que tenemos en quinto año. Yo tengo a mi hija que está como loca porque no se lo sabe si puede ir a Porto. Lo más probable es que no se pueda ir. Es un problema familiar de chicos que hoy está ocurriendo. En contraposición, va a explotar Bariloche. O tal vez sea una, la agrego yo, Hernán, ¿no? Una oportunidad para alguna otra ciudad, también para el local de la Argentina, para que pueda recibir al turismo estudiantil. Nelson, ¿cómo estás viendo el segmento de las agencias versus los despegares? Bueno, claramente, si, digamos, alguien no se fue transformando, a ver, está claro que los problemas son nuevos y hay personas que insisten en soluciones viejas. Entonces, las agencias lo que tienen que hacer es implementar nuevas soluciones con algún tipo de soporte tecnológico. quizás hay ventajas para ganarle en algún nicho a despegar porque tiene muchos problemas de atención en el Customer Experience, vos no te comunican nunca con nadie, etcétera. Tenés algunas ventajas, pero las agencias que no tengan algún soporte digital me parece que están muertas. te voy a dar otras cosas más que las veo mal. En el segmento de consultores, los que todavía sigamos haciendo cosas en PowerPoint y en PDF, yo digo, en cinco años están muy jodidos. A ver, todo lo que no vaya a plataforma web, y creo que hay un enorme espacio para conectar la intranet de la compañía con los datos del mercado, ahí es donde me parece que hay un espacio muy grande para trabajar y creo que los que primero lo hagan van a sacar grandes diferencias. Y la otra cosa que vamos, aprovecho un poco el tema de recursos humanos que estamos comentando, nosotros estamos viendo la posibilidad de incorporar algún relevamiento, ya que ahora saliendo de la pandemia todo el tema de recursos humanos y de remuneraciones, me parece que está todo en discusión porque se habló de baja de sueldo, se habló de un montón de cosas, de mantener el empleo, etcétera, con lo cual posiblemente salgamos, yo creo que uno de los grandes interrogantes en los próximos 30 barra 90 días es cómo quedan los sueldos a la salida de la cuarentena, o sea, el parate este que se generó con las caídas de los volúmenes de actividad en la mayor parte de los sectores, la realidad es que entre el 60 y el 70% de los sectores les cayó la venta, algunos les cayó en alimentos, cayeron 18%, hay sectores que les cayó 70, 80, 90%, hay sectores que si no se transforman como el sector automotriz están fritos, el sector automotriz necesita una reconversión, tanto de las terminales como de las concesionarias, no van a vender más autos si no son digitales y si no entran en el segmento de alquiler, entonces necesariamente hay cambios de formato de negocios con incorporación de tecnología y en todo eso una cosa muy en discusión va a ser dónde quedaron los salarios, dónde quedó el salario promedio de una pyme comparado con una gran empresa de unas posiciones, etcétera, o sea, yo creo que ahí hay un gran interrogante y la otra contracara del empleo que para mí en el mundo está en caída libre, más allá del coronavirus y del contexto, yo creo que el empleo formal está en discusión y lo que viene creciendo muy fuertemente son los formatos asociativos como las franquicias, hoy hay mucho conflicto con las franquicias porque muchas están vinculadas a segmentos que les cayó la venta, pero la realidad es que el segmento que más crece, uno de los segmentos que más crece en Argentina son las franquicias, estamos arriba de 1.100, 1.200 franquiciantes con más de 30.000 puntos de venta y ahora sí muy golpeados porque la gran mayoría son de gastronomía o indumentaria, pero la realidad es que el formato de franquicia es uno de los segmentos que se activa con las crisis y sobre todo porque salieron las franquicias inclusive low cost, o sea, va a ser muy difícil una franquicia de 50, 70, 100.000 dólares, pero no va a ser tan difícil que una persona se suba una franquicia de 5.000 o 10.000 dólares. Wow, muy bien, dejando esto planteado me sumo al inicio de la pregunta, no nos olvidemos que somos argentinos y estamos en la República Argentina y cuando decían puede explotar el turismo interno justamente para apoyar al tema turismo, Bariloche, Cerro Catedral, Mieve, que es donde apuntamos todos cuando hablamos de San Carlos de Bariloche, tengamos en cuenta que su competencia dejó de ser algún centro de esquí vecino para pasar de ser el Caribe con un all inclusive con pasaje aéreo por las estrategias comerciales y el abusivo costo que tenemos dentro de la República Argentina. Entonces, me ha tocado vivir momentos de evaluaciones o de aumentos del dólar o lo que fuere y la estrategia es decir, bueno, ahora hablemos con la Cámara de Comercio a ver cuánto vamos a subir los precios. Entonces, cuando vos comparás peras con nueces se empieza a complicar y decimos, che, seamos inteligentes, usemos la estrategia a favor, ayudemos al turismo y no matemos al turismo interno porque está difícil salir. Volamos cabezas directamente, decapitamos gente en dos minutos, no, en dos años, en dos minutos nos empiezan a elegir otra vez el Caribe, Europa, Miami y no elegimos. Totalmente, por eso quiero hacer un pequeño comentario. Es la gran oportunidad para ciudades como, no sé, Mar del Plata. Mar del Plata que tiene una infraestructura tremenda, es una gran oportunidad. A mí me tocó entrar a una compañía multinacional cuando todos los años en su momento, bueno, ya no existe, Artur Andrés te mandaba a Chicago. Cuando yo entré, justo, hiperinflación y devaluación, me tocó el Hotel Iruña en Mar del Plata. La verdad que las cosas vuelven, muchachos, y es una gran oportunidad para que la gente de Mar del Plata no se zarpe y el próximo año, digamos, no empiezas a hacer la comparación de vuelta con Cancún, sino hay que tratar de fidelizar a la gente, hay que quererla, hay que darle lo que pueda para fidelizarla. Y además, una cosa fundamental, el punto es, al cliente no le tenés que dar lo que quiere. Si le das lo que quiere, lo único que te garantizas es que lo vas a perder. Lo que tenés que hacer es ver cómo lo sorprendés todos los años con algo nuevo. Por eso hay gente que va a tener una nueva oportunidad para reconvertirse. Digo Mar del Plata como habrá otros tantos centros turísticos en Argentina que pueden invertir, pero si el argentino no entiende que tiene que invertir en el país para generar la atracción y el año que viene va a tener que volver a invertir para mantener el turismo, digamos, obviamente van a aparecer de vuelta las ofertas Cancún, bueno, y todo lo que ya sabemos, o inclusive el este asiático, porque ojo, viene muy fuerte la propuesta para el tema de Asia-Pacífico, ¿no? O sea, para que te vayas, el viaje en avión te cuesta un poquito más caro, pero un hotel en la zona asiática te va a costar 5, 15 o 10 dólares. Claro, y ahí está la inversión que tenés que hacer con respecto a decir, bueno, descubro nuevos horizontes, todo, y ya hay gente indignada, yo participé en investigaciones y en estudios cuando se indignaban con los centros de esquí y hablemos, cerro Catera porque me tocó personalmente y la competencia era ir a Cancún, o sea, te salía lo mismo el esquí week que irte a Cancún con un only inclusive con, o sea, la nieve pasó a tener competencia el verano, no otro centro de esquí, una locura, pero somos tan genios que lo logramos, o sea, logramos, el antiturismo, entonces digo, aprovechemos esta oportunidad para que no nos suceda, por un lado, y apuntando, el otro día me tocó un mano a mano en LinkedIn Live, o sea, en vivo con Diego Becker, Maceo de Microsoft y hablábamos de, él venía justo de una reunión global donde habían decidido que por 12 meses todas sus conferencias globales iban a pasar al mundo virtual, o sea, todo lo que son justamente lo que vos decías y te mandaban a Chicago y te mandaban al Hotel Irunia de Mar del Plata, bueno, ahora menos todavía, no a Mar del Plata, directamente a un ordenador, o sea, y ahí van a segmentar las conferencias que van dando para muchísimo más gente, pero a nichos determinados, entonces, en lugar de tener que viajar todos a Las Vegas o a Dallas o a convenciones mundiales donde iban menos gente y los costos eran excesivos, por un año, no por tres meses, cuatro, suspendieron todo por un año y van a ser eventos digitales, eso es otro paradigma y que da mucho que pensar también. Yo creo que hay que empezar a mirar, por ejemplo, en el negocio de los laboratorios, porque tradicionalmente había premios muy fuertes para los visitadores médicos, había premios muy, y regalos, invitaciones, increíbles para médicos. Ahora hay que buscar cuál va a ser la nueva zanahoria que los laboratorios van a tener que encontrar para premiar, ¿no? Yo creo, sí. La zanahoria posiblemente sea similar, perdóname, lo que te quiero decir es que ya están trabajando en una plataforma que va a reemplazar al visitador. A ver, hay varios laboratorios trabajando en una plataforma donde va a haber todo el contenido que te da, lo único que no va a ser esta plataforma es entregarte la muestra gratis y el cupón de tu voucher para irte a Cancún, pero te va a llegar el voucher, ¿eh? Porque está medido y entonces si vos hiciste tantas recetas de tal producto te va a seguir a Cancún porque ese va a ser el esquema de bonificación. A ver si lo tenemos a Carlitos Farfán, ¿estás para abrir un minuto el micrófono? Porque ya que lo tengo acá para ver cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en todas estas cosas, ¿no? Es decir, sobre todo para una industria como la de los laboratorios que suele tener recursos y plata, ¿no? Entonces, que ahora están muy concentrados en la emergencia más que en la crisis, están pensando todos a ver si la pegan y sacan una vacuna para el coronavirus, pero el día después hay que trabajar. A ver si está Farfán por ahí. ¿Estás, Carlos, para abrir el micrófono? O si no, lo vemos para adentro un ratito. Tal vez se escapó un segundo. Pero la verdad es que me gustaría ver cómo la tecnología también se mete en eso. Ahí, Gabriel, a Paradello, lo tenemos por ahí, a ver si se puede enganchar. ¿Estás viendo el negocio de los laboratorios como una oportunidad? No, no específicamente. Nosotros no solemos tanto enfocarnos en ciertos mercados específicos, las comunicaciones y las cosas que hacemos son más bien generales, a lo mejor trabajamos sobre ciertos grupos de empresas por cantidad de empleados, para apuntar a pymes, a pymes más grandes, pero sí, habría que hacerlo, digamos. ¿Cuáles son los que te están demandando más dentro de la zona de comodidad a la cual vos te moves? Mirá, la verdad que bueno, otras empresas de tecnología a las que le ofrecemos servicios, como cosa rara tenemos de pronto desarrolladores inmobiliarios que están trabajando bastante en sus plataformas digitales para ofrecer, preparándose, digamos, ¿no? Pero con bastante apuro por premura por tener listo pronto nuevas plataformas para ofrecer departamentos en capital sobre obras que están desarrollando. Gaby, ¿te quedás un ratito más? Un ratito, sí, sí. Dale, porque anotate esta pregunta, porque después me la voy a olvidar. Vamos a decir, la gente que te viene a ver los no tradicionales potenciales y prospect como potenciales clientes, ¿saben bien lo que quieren? ¿O no saben un pito? No me lo contestés ahora, me lo vas a decir en un rato. Ok. Porque me parece que también ahí va a haber una tarea para los espantos de tecnología en ser psicólogos, ¿no? Y ayudarle a la gente de otro lugar. Me gustaría que después esta me la respondas, ¿te parece? Dale, dale. Últimos dos minutos para Nelson Pérez Alonso, dale, así te echamos. Sí, me parece muy bien que me eches, les dejo un tip donde creo que se va a generar una gran oportunidad y me viene muy bien el comentario que se hizo recién en el mercado inmobiliario. Creo que ahí se...